¡Suscríbete al canal! 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 siguiente temporada, yo digo que de piratas, dinosaurios, bueno es que se lo estoy diciendo porque yo lo leí, va a ser de piratas, de dinosaurios, de vaqueros y de vikingos, aterrizaje afortunado va a ser un castillo, charca chorreante va a ser de piratas, soto solitario va a ser de dinosaurios y chiringuito, chatarra, motel y todo, eso parecía una persona, esa zona del campo de fútbol, chiringuito y todo eso, va a ser de salvaje oeste, salvaje vale, vamos a ir picando todo eso, porque si nos encontramos a alguien, quiero hacer un pvp hasta arriba, hasta el cielo, chavales pero recordad siempre nico, 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 nico Madre mía, el bugazo, el cofre abierto A ver No, así gastaríamos Vale Ya llegamos A un oso destino ¿Por qué vibra el mando, tío? Vale, vamos a Venir por aquí Y vale Es que no nos encontramos a nadie en la partida, chaval Solo encontramos a gente que matamos, chaval Vale, ahí hay un fuller, un fuller Muy importante ir saltando siempre Eh, qué rato, aquí hay uno, chaval Vale, vamos a matarlo ¿Qué más gente que le agarra a la rusa fría? Es que si están disparando aquí, por eso no estoy hablando Perdonadme si hablo muy, muy, muy poco Te mereces Ah, qué malo, tío ¿Cómo ha podido fallar eso? ¿Alguien? Explíquemelo Vale Fusil de cazas Lo reemplazo por francos Vale, yo sé dónde están Pero primero no hay que pillar una piedra de impulsamiento Volador hacia el cielo De Mordor De 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 Cuenca Matusalén La Hana Vale, vamos a rusa a nuestro Filulay A ver Fáquenme con él Fáquenme con él La que acabamos de safar Menos mal que llevo ese escudo, chaval Ese sorbete me dio la vida, tío Y esas manzanas tan bonitas Vamos a pirarnos Vamos a pirarnos ¿Dónde está el pavo? Va, qué le tengo que ir a buscar a este Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, mi bordo ¿Qué significa? Mi nombre es Mario Se me parece el visitante esta skin My name is Yon Desayuna Yoncina, Yon desayuna, Yon merienda Me estoy meando De los nervios Pero tengo bañado Y me puedo mear encima ¿Qué vas? Es una guarrada Si imagináis Qué asco, tío Mearse ahí encima Yo solo me voy en el baño, tío Bueno, en el restrete No, en el baño No me voy Pa, 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 pa Por ahí La chorrimanguera Las otras estas Son vida, babe Leni ¿Os imagináis que está Leni por aquí? ¿Sabéis qué me pasó hoy? Mientras entrenaba Para hacer una partida Que me encontré Con un pavo Tres partidas Le dimos a la vez En tres partidas Seguidas Y mate al mismo Siempre A tres veces al mismo Tres, eh ¡Me consumes! ¡Me consumes! ¡Me consumes! ¡Chin! 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 ¡Me consumes! ¡Me consumes! ¡Me consumes! ¡Chin! ¡Chin! ya tenemos muchos para cinco días ¿qué vamos a hacer? ufff 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 encajarlos ahí la vida sería muchísimo mejor me consumes me consumes vamos, ese video ni me lo pienso chaval ahora se está viendo mucho la térmica en el metal pero lo que más se ve es el silenciado ¿por qué no me invitaron al torneo de 20.000 pedros? es que es un chiste el que lo entienda el que lo entienda le dio un corazón bueno, entendí esa referencia joder, es que me voy a tener que enfrentar a eso ese chorro y manguero fijo que lleva un subfusil o un... mira, es que construye con metal hasta ya bueno, va siendo hora de camuflarnos fucking árboles, tío siempre me dan por saco, tío no se puede hacer un pobre pero tranquilo ¿qué hace este chorrimanguero? que me la coló te vi al alfabeto pimpineros ¿quieres batalla de construcción? pues yo te la doy es que a construcción no me ganas eso te lo digo yo ¡pam! ¿cuánto le quedará a mi vida? fucking analfabetico yo vengo con todo también tengo que hacer no compro fuego lo vuelto así yo vengo con todo gisca lo quiero partir vamos a prepararte para la gisca viene ya cómeme el donete hola 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 no 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 yo por la tormenta no muero yo no yo por la tormenta no 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 estamos locos que yo por la tormenta ni del pavo beba está ahí ¿no? sí no tiene pinta voy a meter un castañazo de cohesos ahí que va a quedar aracleto el pavo mira, míralo hola hola ¿por qué te paras ahí, tío? construyeme, construyeme ¡me consumes! bueno, chavales esto ha sido una partida de los x no ha estado nada mal te voy a encajar ahí talco toma pati toma la altura ¡vamos! ¡sí! ¡sí! planoquito épico de la skin ¡uf! ¡qué partidaza, eh, chaval! mira, me quedo aquí y toda la forma de los cascos ¡qué partidaza, chaval! ¡un ciqui! y aparte con la nueva omega-i me ha encantado esta partida ha tenido acción en todo momento si os ha gustado también dejar muchísimo apoyo ahí como siempre espero vuestros likes, vuestros comentarios y le vamos a llegar muy pardas ¡yuhuuu! ¡ah! el sorteo aún sigue activo os dejaré por aquí una etiqueta que os explicará que os explicará